Hola que tal a toda la gente de Facebook voy a enviarle otro video Este que me pidió para mi primo Alberto Bordayo García Esta canción que le gusta mucho Para de los temas nuevos de la Juan del Recojo a ver que les parece Dice mas o menos así Así como te quise Ahora te maldigo El amor se hace odio Lo comprobé contigo De veras te agradezco Que ya no estés conmigo Tu no vales mi llanto De haberte amado tanto Estoy arrepentido Hoy niegas que mis besos Te hacían sentir bonito Y hoy que estás sin mirarme No dudo ni un poquito Que por nada del mundo Regresarías conmigo Tu no vales mi llanto De haberte amado tanto Estoy arrepentido Maldita sea mi suerte Porque te conocí Maldito sea los besos Que tú me diste a mí Malditas las caricias Con las que me iniciaste A no vivir sin ti Maldito sea el momento Maldito sea el momento Aquel que te encontré Porque como un idiota De ti me enamoré Bendito tu abandono Porque al final de todo Vas a llorar por mí Saludos a toda la gente Que le planta y le da like A los videos que he subido Te espero y estar resubiendo más Más seguido Pues bueno Les pedimos Y lo comparten Y todo el rollo Simón Está pues Chivo Cría el valor Del paso Bueno